Buenas tardes, son 1100 metros, 5 y medio furlones. Transmisión en simultáneo, Ghost Dream Park y Laura El Par en vivo. A través de ExpressVec.com y Ghost Dream Park.com, también a través del 17.1 Circuito Interno HD en el hipódromo de Ghost Dream Park en Haaland del Beach. Cuadrando notable gain, atención, el juez atento. Viene a ser los Miss Steffi, la número 8 con Joan Rosado. Está cuadrando en este momento Miss Steffi, segundos apenas, todas adentro. Arrancan las competidoras, muy pareja la partida de esta segunda competencia de la tarde. Salta la número 13, Scory Ann of Ten a tomar la punta, ataca Choice Prospect, se acomoda en el segundo, en el tercero viene Herkai Way Follow, luego trata de meterse por la parte central de la cancha, la número 4 notable gain, luego se viene quedando la número 8 Miss Steffi junto al 5 Majestic Peak, luego se viene la número 6 Tag Up y el 2, Nayred, se ha quedado en la última colocación, dominando la número 3, Scory Ann of Ten, ataca por fuera, Herkai Way Follow, se acomoda en el segundo, un cuerpo en 22-2, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Joy Prospect, en el cuarto mejora bastante por la parte central de la cancha, Majestic Peak, en el quinto se viene quedando notable gain, luego trata de meterse en la pelea Tag Up, las demás vienen un poco lejos, encabezadas por Nayred, que trata de atropellar cuando van a ingresar ya a la recta final de Laura Alpar, trata de escaparse, la número 3 Scorling Off Ten, ataca por la parte central de la cancha, la número 5 Majestic Peak, que trata de pasar al segundo, está crecida la número 3 Scorling Off Ten, insiste por la parte central de la cancha, Majestic Peak contra la puntera, y también la número 1 Joy Prospect, pero está en punta la pupila de John Kaisler con Forrest Boy, y no puede perder, ganó Scorling Off Ten, segundo para Joy Prospect, tercero Majestic Peak, cuarto ha pareado allí la número 7 Hardcore, we follow con Tag Up.